Suminestro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Lo ha anunciado, vamos a compartir este desayuno virtual, por supuesto, con el señor José María Conte, un hombre muy relacionado con la industria inmobiliaria. En realidad es un emprendedor, porque la verdad que lo hemos visto en distintos emprendimientos, y esto que él está llevando a cabo aquí en Tandil, en la alianza con el ECO de Tandil, no es la excepción en cuanto a emprendimientos exitosos, y él es responsable de Bonopax. José María, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena los saludan aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo está usted? Hola, qué tal, buenos días. Un gusto de poder saludarlos desde Mar del Plata, y un abrazo a todos los tandilenses, ciudad en la cual nací. Justamente la gente de Tandil, Conte, y bueno, prácticamente calcada la imagen de, bueno, el querido vendedor de billetes que durante tantos años estuviera en la banca comercial, luego en la vereda de enfrente, ¿no? Así es, mi querido y amado y maestro, papá José Miguel, que ahora en noviembre va a cumplir, seguramente haciendo alguna de las suyas en alguna nube, cien años. Perdóneme que me distraiga del tema, pero así como lo plantea Rodolfo, y es verdad, es verlo a usted, digo, hay mucha gente que nos está escuchando en la radio, pero los que conocieron a Conte ahí vendiendo billetes en el banco comercial, imagínense esa figura, bueno, es la figura de su hijo, un poco más joven, por supuesto, con el que estamos charlando. Qué lindos recuerdos, ¿no? Figura emblemática, y me imagino que con ese trabajo, bueno, con ese trabajo tan simple pero tan complejo en cuanto a la dedicación de tiempo, no sé cuántos hermanos son ustedes, Conte, pero les debe haber dado todo lo que les dio. Así es, somos cuatro hermanos, yo soy el menor, y como decía el viejo, él con su bandeja primero en la mano en la ex confitería Rex, y luego vendiendo billetes de lotería en la puerta del banco provincia y del banco comercial, nos crió a todos, nos dio enseñanza, nos enseñó algo fundamental, la cultura del trabajo, porque el viejo no bajaba nunca los brazos y siempre encontraba algo para laburar. En el caso particular mío, tuve la suerte por ser el menor de los hermanos, y con la ayuda de todos los hermanos, y mi mamá también, pude ir a la universidad y recibirme. Perdón, Rodolfo iba a preguntar ahora, pero ¿fue el único que tuvo estudios universitarios? Sí, soy el menor, y mi padre, mi madre y mis hermanos ayudaron para que yo me viniera a Mar del Plata y estudiar aquí ingeniería, y pude recibirme, y fue una manera de, si bien en mi persona, de decirle a todos los hijos, a nuestros padres, esto para ustedes, porque ustedes lo lograron. Perdóneme, porque me entusiasmé, y disculpe Rodolfo que iba a ir al tema, pero me parece que como buen emprendedor que usted es, José María, vale la pena recordarlo aún más a su papá. ¿Cuántas horas de trabajo al día? ¿Cuántas horas, obviamente, primero como mozo, después con los billetes, el banco tenía un horario limitado, pero era un estar siempre? Siempre, papá trabajaba, trabajaba todo el día, él no tenía sábado, domingo, yo recuerdo siendo chico, seis años, que en esa época la confitería Rex abría para Navidad y Año Nuevo, así que nosotros para saludarlo por la fiesta, mamá nos llevaba, después de las 12, a la confitería a darle un beso a papá, porque estaban trabajando y era lo común en esa época. Cuando él era mozo trabajaba 12, 14 horas por día, y llegaba a casa y nos ponía en fila, mi hermano varón mayor que yo, Miguel Ángel, y a mí, a ayudar en la quinta, a ayudar con la gallina, a cortar el pasto, a lustrar los zapatos, para cuando él volviera a la confitería, pero eso que por ahí cuando éramos chicos no nos dábamos cuenta, cuando nos hicimos adultos, fue una enseñanza de la cual uno no puede escapar y además la abraza cada vez con más fuerza. El ejemplo del trabajo. El ejemplo del trabajo, de honestidad, de buen humor. Exactamente, él siempre estaba contento, siempre estaba contento. La gente cuando no existía lo que hoy conocemos como los sistemas de pago de los impuestos, el viejo estaba en la puerta del banco comercial con esa pinta que lo caracterizaba siempre. Sí señor, lo recordamos. Una pinta espectacular. La gente iba y le dejaba las boletas y todo un paquete de plata para que pagara los impuestos. Y él después iba cuando cerraban o con las chicas de las cajeras y pagaba todo el impuesto y se lo ponía todo en un sobre y se lo daba. Nunca tuvo absolutamente un solo problema, porque papá en esa humildad de ser vendedor de billetes ambulantes de lotería tenía una honestidad tremenda y eso le generaba a todo el mundo la confianza y creo que por eso lo quería. Yo, discúlpame también un poco la emoción, pero recordar a mi viejo es algo maravilloso y también a mi mamá. Y no es para menos. Estamos recordando a José María Conte, el vendedor de billetes impecable, ahí en la puerta del banco comercial, porque ahora estamos hablando con José María Conte, su hijo, hijo menor, que ahora es responsable de Bonopax. Cuéntenos un poco esto, José María, porque la verdad que acá en Tandil, en esta alianza con el ECO, está funcionando mucho y muy bien la cantidad de gente que se ha adherido, la cantidad de consultas. Y perdóneme que lo relacione con una acción que está realizando YPF hoy. Yo no sé, para mí se lo copiaron de usted, discúlpeme, pero hoy YPF está vendiendo combustible, hoy compras con un 15% de descuento, y perdón el chivo para YPF, y lo consumís más adelante. Es decir, lo compras más barato de lo que va a estar cuando lo vayas a consumir. A ver, si YPF lo ha copiado, José María, esto debe ser bueno. Gracias. Mirá, lo primero que quiero decirte es que este Bonopax se crea aquí en Mar del Plata, lo desarrollamos durante varios meses, pero nace en la ciudad de Tandil. Este es un producto 100% mar y sierra. Lo empezamos a implementar con el ECO, y también por estas circunstancias de la vida, por conocimientos que teníamos y amistades de adolescentes con la gente del ECO, de la cual somos de la misma generación, y nos cruzamos en esa época de estudiantes de secundaria donde pasamos, yo en este caso, en la escuela normal, ¿no? Pero Bonopax viene a cubrir un espacio de algo que no existía en el mercado, por lo menos en el mercado argentino. Todos conocemos los bonos de descuento, es decir, alguien te da un bono, vos vas a un lugar y te dice, sí, sí, muy bien, o una tarjeta, a usted le voy a hacer X porcentaje de descuento porque vino con esta pre-identificación. Los bonos de descuento son masivos en nuestro país y en todo el mundo. Pero lo que no existía hasta que apareció Bonopax es el bono de canje, que su principal diferencia con el bono de descuento es que yo no voy a un lugar a comprar algo y me van a hacer un descuento. No, voy a un lugar a canjear mi bono por ciertos productos o servicios previamente definidos al momento de emitir el bono y al momento de que yo lo compré. Pero con una gran ventaja, la actualización de su valor. Es decir, no pierdo mi oportunidad y compra, no pierdo la relación con el bien que yo quiero comprar al momento que adquiero ese bono. En el caso particular, que obviamente no me voy a extender porque no es cliente nuestro, pero de la petrolera estatal, indudablemente la implementación que ellos lanzan en estos días sigue el formato del Bonopax y que la empresa petrolera lo esté haciendo de alguna manera significa un aval a este tipo de innovaciones que nosotros venimos proponiendo ya desde hace más de seis meses, implementando desde el mes de agosto y que incluso en su momento le acercamos a YPF el formato de este nuevo negocio. Correcto. Estamos conversando con José María Conte, se trata justamente del responsable de Bonopax. Bonopax, básicamente en este momento, ¿por qué consideran ustedes que es un buen momento para incorporar empresas, que la empresa se sume también a Bonopax? Bueno, es un buen momento precisamente porque la gente, un determinado porcentaje de los consumidores llega a fin de mes, le quedan unos pesos y no sabe qué hacer con esos pesos. Hoy no tiene alternativas de defensa de su valor de compra, ni en el mercado bancario, ni en el mercado financiero. Todos conocemos las restricciones que hoy existen. Ahora, lo que sí sabe ese consumidor es que el mes que viene va a seguir consumiendo alimentos, va a seguir consumiendo servicios. Probablemente, si tiene pensado hacer una reforma en su casa, va a consumir materiales de construcción. Entonces, lo que puede hacer es comprar un Bonopax en condiciones ventajosas respecto al valor de un determinado bien o servicio al día de hoy y tener todo un plazo de tiempo, normalmente un año, para hacerse del bien o del servicio. ¿Cuál es el negocio para el consumidor? Y bueno, yo mantengo mi valor de compra, más allá que el día que lo compré ya me hicieron un descuento. Yo mantengo mi valor de compra. Si está referenciado, por decir cualquier cosa, con litros de pintura de determinada marca y característica, yo cuando vaya, dentro de seis meses tengo la misma cantidad de litros de pintura y marca y característica. Eso para el consumidor, para el comercio, la gran ventaja de hacerse del dinero hoy, pero además de fidelizar al cliente, porque es probable que ese cliente que venga dentro de seis meses, aparte de las latas de pintura que ya había comprado, necesita el pincel, necesita el rodillo o se acordó que le falta el aguarrás. Es decir, nos hacemos del dinero hoy, pensemos un ejemplo teórico, un producto que se vende a 100 pesos, que tiene una utilidad para el comercio de 20 pesos. Un ejemplo teórico. Sí, sí, está bien. El comercio dice, bueno, yo hoy lo vendo a 90 pesos, porque me pagan hoy y me lo van a retirar dentro de seis meses. La ganancia de ese comercio la recibe el día de hoy y el producto lo entrega dentro de seis meses, ocho meses, nueve meses. Es decir, él está recibiendo dinero a tasa cero. En vez de recibir la ganancia dentro de seis meses, su ganancia la tiene hoy. El resto de la composición del costo, obviamente, va a ser para anclar en bienes o en servicios lo que tiene que entregar en un determinado tiempo. Pero aparece otra ventaja de Bonopax, que es, la persona compró el bono, por ejemplo, en esto que estamos hablando, referenciado a litros de pintura, latas de pintura. X cantidad de latas de pintura, de tal marca, de tales características. Pero cuando viene, ejemplo, dentro de seis meses, dice, uy, yo la lata de pintura valía 10 pesos, el 100 pesos ahora vale 130 pesos. Y yo había comprado 10 latas de pintura. Pero, ¿sabe una cosa? Me arrepentí. Ahora no voy a pintar. Pero me gustan esos papeles. Para, en vez de pintar, empapelar. Entonces el comerciante dice, mire, no hay ningún problema. Usted tiene 10 latas de pintura referenciadas. Hoy valen 130 pesos, aunque usted en su momento valía 100. Yo le reconozco 1.300 pesos. Compre el papel para empapelar la goma, el pincel, o cualquiera de los productos que están en mi estantería, por 1.300 pesos. Ya no por los 1.000 que en su momento valía y que yo se los cobré 900 porque le hice un descuento. De forma tal que el consumidor mantiene el valor de su dinero y mantiene la posibilidad también, no necesaria, de estar anclada a la compra de la lata de pintura que originalmente estaba referenciada, sino a cualquiera de los bienes o servicios que el mismo comercio ofrece. Claro. Sí, la verdad que es fantástico desde donde se lo mire. Estamos hablando con José María Conte, responsable de Bonopax. Es conveniente para el que lo vende y para el que lo compra. Digamos, indiscutiblemente sirve y muy bien para los dos sectores, ¿no? Para la empresa, para el comercio y para el que lo adquiere. O sea, es ganar, ganar acá. Así es. Y aparecen otras alternativas. Acá, casualmente, en Mar del Plata también estamos conversando con el sector turístico y me parece que es también muy aplicable en la ciudad de Tandil. Hoy hay una gran imprecisión o una duda o no sabemos exactamente si en enero, en diciembre, en febrero vamos a poder irnos a pasar un fin de semana de Tandil, por ejemplo, a Mar del Plata y alquilar una carpa o una cabaña en la ciudad de Tandil, por las circunstancias obvias que ya todos conocemos. Aquí, el Bonopax lo que le permite es emitir ese bono. Por ejemplo, una cabaña emite un bono referenciado con sus servicios para usar en un plazo importante esta temporada o la otra. Pero llegado el momento, si esa persona quiere, tiene un marco de canje, de permuta de ese bono. Por ejemplo, si usted no va a poder usar mi cabaña por X circunstancias externas, es decir, por ejemplo, el COVID y no se abre las vacaciones, no se preocupe. Tenemos permutas varias. Permuta uno, por ejemplo, restaurantes, vestimenta, otras ofertas en turismo en la misma ciudad o en otra ciudad, ofertas en hoteles en la ciudad o en otros hoteles. Cada emisor de ese Bonopax puede establecer distintos canjes ante la eventualidad de no poderlo usar en el bien principal por el cual la gente lo compró. Si voy a una casa de materiales de construcción, es mucho más fácil. Compré pensando cemento y hoy necesito hierro. En el caso de turismo, la oferta de turismo y sobre todo en estos casos turismo de cercanía, aparecen permutas dentro de los mismos rubros que hace que la persona diga, bueno, bueno, yo ya tengo compradas las carpas 15 días o la cabaña 3 fines de semana. Si eventualmente no se puede, la plata no la pierdo, porque tengo una serie de opciones en la cual voy a poder permutar mi Bonopaxi. Bien, José... Para el comerciante es muy importante porque empieza a fidelizar a un cliente hoy en una situación en donde la actividad económica está resentida. Correcto. José María Conte, como para ir redondeando este primer contacto, algo que seguramente vamos a hacer, vamos a seguirlo porque el tema lo da, básicamente, aquellas empresas que quieran sumarse a Bonopaxi, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo se ponen en contacto? Bueno, Bonopaxi se está fundiendo y promocionando en el multimedia Eleco, así que entrando a algunos de sus servicios informativos y de difusión, van a poder encontrar nuestro aviso promocional y allí hay un link donde pueden llenar sus datos y nosotros nos vamos a contactar para explicarles bien cómo es la mecánica, que por otra parte es muy simple. Esto se ha desarrollado también con un software de administración, que es un sistema innovador y está hecho con todas las garantías que hoy la diplomática nos brinda y prácticamente una vez que el comercio se pone de acuerdo, en 48, 72 horas, desde un software específicamente diseñado, puede comenzar la emisión de sus propios Bonopaxi. Bien, comuníquense aquí con Eleco Multimedios, directamente servicios.eleco.com.ar y se van, en poquito tiempo ya lo tienen implementado, en horas nada más, servicios.eleco.com.ar. Estamos hablando y ya cerramos con José María Conte, responsable de Bonopaxi, pero bueno, él nos contaba en el principio de la nota, hijo del querido y recordado Conte, el vendedor de billetes ahí del banco comercial. Escúcheme, Conte dice, saludos a José María, compañero de secundario, muy inquieto desde chico, dice, así lo recuerda, Mirta, Mirta José María. ¡Oh, mis compañeras! ¡Qué lindo! Bueno, un saludo, un abrazo y un beso, Mirta. No pensé que la iba a reconocer tan rápido. ¡Qué lindo escuchar y recordar a Conte! Me emocioné mucho, dice otro oyente también, aquí en los mensajes que vamos recibiendo. Bueno, hay más mensajes, ¿eh? Bueno, que lo están recordando a usted y a su padre, José María. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por la nota, gracias por este hermoso recuerdo de mi papá, y un saludo a los amigos de Tandil, a Rogelio y a Rodrigo, y bueno, esperemos que pronto podamos levantar a la cuarentena, estar por mi querida ciudad a visitar a mis hermanos y poderme dar una vuelta por así. Gracias a todos ustedes y buenos días. Invitar a los empresarios tandileses a que se sumen a Bonopax, que como decíamos al principio, ¿no? Es un producto 100% Marisierras y que por suerte hoy ya grandes empresas están viendo que este formato es un formato posible. Así es, gracias, José María. José María Conte, ¿eh? Gracias. Responsable de Bonopax, así que tengan en cuenta los que quieren, la verdad que es muy bueno, es excelente. Servicios arrobaeleco.com.ar, servicios arrobaeleco.com.ar o al teléfono que pueden llamar ahora 443-9000, 443-9000 y en horas ya restableces el servicio para que vos también como empresa o como comercio pequeño puedas ofrecer Bonopax a tus clientes, es conveniente para tus clientes y es conveniente para vos. Cerramos el desayuno. Gracias.